Empezamos a pensar cómo reconstruir la idea de esa gran familia que hoy representa el frente de todos, con sus diferencias, con sus divergencias, con sus competencias, pero sobre todas las cosas con un sueño de país, como decía Diego y como decía Guado, con el sueño de un país federal y no concentrado en la ciudad de Buenos Aires, con el sueño de un país conectado.